Hola, hola Eres tú, eres tú Así, así eres tú Como esperanza eres tú, eres tú Como una lluvia festas en mis manos Como un fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El agua de mi lugar Eres tú Como el fuego de mi lugar Eres tú El fuego de mi lugar Como mi poema eres tú, eres tú Como gritará en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi lugar Eres tú Como el fuego de mi lugar Eres tú Como el fuego de mi lugar Eres tú Como el agua de mi lugar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Gracias 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 Gracias.